¡Hola, hola! Les saluda Marcela Zacapa de aquí de Tegucigalpa, Honduras, desde la tienda El Armario HN. Y el día de hoy lo que quiero es quitarles ese miedo a la Navidad. La gente que me dice, pero es que mi apartamento es muy chiquito, o mi casa es muy grande, no sé ni por dónde empezar. ¿Qué hago para decorar Navidad y que no me vuelva loca? ¡Ey, ey, 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 ey! Sencillo. Por más que aquí en la tienda ves 30 mil cosas que no sabes de dónde escoger, realmente la Navidad se rebaja en dos categorías. Son dos cosas las que tienes que tener en tu casa para que sea Navidad. Verde, esculturas. ¡Eso es todo! Yo sé que cuando hablamos de verde, obviamente pensamos en el tradicional árbol navideño, que aquí en el armario decoramos como 25, y de 12 pies, 9 pies, 7 pies, y es un solo desastre ponerle tanta cosa. Pero no se preocupe, para que su casa se vea navideño, hay miles de opciones de verde. Primero, empecemos con los árboles verdes chiquitos. Lo primerito que quiero que vean es que no toma mucho espacio. ¿Sabes cómo que me metan a mí en su casa? Perfecto, claro que cabe. Pero el truco son dos cosas. Número uno, que los ponemos en una base. Al ponerlo en una base, inmediatamente se ve mucho más grande, mucho más importante de lo que es. Número dos, que este árbol, si usted va a comprar algo chiquito, trate que sea de la mejor calidad posible, porque ya es algo chiquito, entonces queremos que llame mucho la atención. Este tiene dos tipos de tips, lo ves que está súper frondoso y ya viene con luces, o sea, está perfecto para tu espacio. Ahora, para los que dicen, pero es que mire qué aburrido que está. ¿Quieren verlo decorado? Les voy a enseñar uno que tenemos de una clienta, para que vean que a este le podemos poner cintas, le podemos poner ramas y le podemos poner accesorios. Venga conmigo. Se fijaron aquel arbolito que estaban viendo antes, bonito, pero sin nada. Cómo se ve de espectacular y elegante. Tenemos la cinta divina, esta es para una clienta en específico que su casa es blanco y a ella le encanta dorado y le encanta que nada, como que compita con lo otro, entonces le pusimos estas bellotas que para cuando usted tenga algo, que usted diga, yo no tengo mucho presupuesto, no quiero meterle tanto, lo mejor es meterle algo que sea lo más natural posible. ¿Y qué más? Que esta bellota, que además tiene este color como tornasoleado, que va con esta cinta café, te fijas el dorado en el otro lado. Y esta rama, ustedes, que si usted tiene un espacio pequeño, esta es la rama que tiene que comprar. Mira qué cosa más linda. Mira cuánto detalle y cuánta textura te agrega. Tiene este verde que parece de olivo, luego tiene este que parece un pino distinto, pero también sigue el verde limón. Tiene estas pelotitas doradas, las pelotitas blancas, las pelotitas plateadas y la bellota. ¡Wow! Y encima de eso, quiero que se fijen en algo. ¿Ven el tamaño? Bien compacto, pero bien imponente. Entonces esto se lo metes estratégicamente en el árbol e inmediatamente tu árbol pasó de ser sencillo a ser todo un espectáculo. Y si usted dice, pero es que yo mi espacio no tengo algo así, solo les quiero enseñar. Este otro arbolito, que es más chiquito todavía. Y miren qué lindo se vea. Este qué bello. O sea, es un árbol que no tiene nada, pero mira qué bello que esté el árbol. O sea, parece que lo acabas de cortar de la nieve y lo viniste a meter acá. Entonces cuando tenés árboles así, o sea, un árbol así, no importa que lo decores o no lo decores, ya vino bello. Mira este, chiquitito, pero mira qué cosa más bella tiene la berry roja. Está en su base dorada. Entonces ya, no importa si no metes un árbol grande. Este es un árbol chiquito, pero con la misma personalidad que el grande, ¿me entiendes? Mientras más chiquito, más lindo y más perfecto tiene que ser. Y ves que este arbolito, que es igual, parecido al otro, pero más delgado, ves que se ve bien natural. Entonces lo que vos le vas a poner, en vez de meterle cosas como muy falsas, tenemos estas bellotas y estos pajaritos que le mantienen ese estilo como lo más natural posible con un poquito de encanto navideño. ¡Hey! ¿Puedo meterme para un corte comercial? Para toda aquella gente que siempre me ha dicho, ¿cómo puedo conseguir las piezas que usted tiene en su casa? Con este bello nacimiento. O esta inmensa campanota que el año pasado causó estragos y que subió el video de cómo las pongo de guirnalda en mi armario. Les tengo una sorpresota. Váyanse a mi página web en donde encontrarán no solo esto, sino que varios productos de distintas colaboraciones que sé que le van a aportar valor a su Navidad. Si todavía decís, ¡Ay no! Yo no quisiera complipacarme con un árbol aunque fuera tan chiquito, les enseño Exhibit B. Mirá lo que hace un arreglo floral, bien hecho y bien pensado, en un espacio. Decime si esto no te dice inmediatamente en Navidad. ¿Y por qué? Porque tiene el verde. Mirá qué cosa más linda en cualquier espacio. Tu entrada, tu mesa de centro. Pero no necesitas más. No te convencí que eres algo todavía más sencillo. ¿Qué tal una bella corona? Mira, estas coronas las amo porque mira cómo separan y mira cuánta tono de verde tienen en una misma. Bien importante que la corona tenga esto, estas ramitas que se levanten para que le dé altura. Pero decime si esto en una entrada no dice ¡Ho, ho, ho! Y si ese follaje verde no es suficiente para transportarte al mundo mágico de la Navidad, vas con el elemento número dos. Esculturas. Y aquí es donde ustedes juegan con tamaños, con texturas. Miren estos cantores. Obviamente son para una casa grande, pero te imaginas esto en una entrada, lo puedes poner al pie de tu árbol, lo puedes tener en una bufetera, lo puedes tener en una chimenea. Es que yo siento que me están cantando. La, 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 la. Ja, ja, ja. Lo importante de la escultura es que recuérdense que es una obra de arte. Entonces queremos fijarnos en los detalles, no queremos comprar una pieza que la carita no esté bien hecha, que nos dé como miedito. Tiene que ser algo que vos digas, esta es una obra de arte, mírenle los detalles. ¿Quiénes de ustedes no tienen un espacio así en su casa donde mira que aquí mezclamos todo? Tenemos lo verde, tenemos la escultura y las candelas que amo. ¿Qué más querés para Navidad? Mira acá el mismo Santa, cómo se ve de bello, en un espacio tan pequeño, no tiene mucha Navidad. Aquí no tiene rojo, acá tiene unas orquídeas blancas que de hecho son de diarias, pero tiene esos dos elementos. Tiene la rama verde y la escultura. Y decime si esta entrada no dice Navidad. ¡Ah! ¡Feliz Navidad! Hoy ando de cantora. ¡Feliz Navidad! Y para que vean qué fácil, bien importante entender que cuando digo escultura, hasta estoy hablando de bellotas. Ustedes, un bowl con bellota, divino, chinchines, que aquí tenemos chinchines divinos. Obviamente, mientras más linda la escultura, mientras más detallada, más impactante se va a ver. Por eso es que yo quiero que ustedes sean compradores inteligentes, que cada año vayan buscándose más. Mejor cómprense una buena cosa a 10 papadas, que después no van a saber qué hacer conmigo. Entonces, tenemos este venado. Entonces yo digo, ¡ay, qué bello se ve este venado! Yo le pongo ahí y ya se ve lindo porque está lindo. Le quiero agregar algo. Mirá esta rama. Solo mirá esta rama y decime si no parece que la acabo de venir de cortar de mi jardín. Es más, ni en mi jardín tengo cosas tan lindas. Entonces, vengo y digo yo, ¡ay, ¿sabes qué? Obviamente necesitan dos. Nunca me compren solo una rama. Siempre chequen. Mira, ¿ven? La doblamos y no se quiebra. O sea, espéreme, ¿no? No es de papel la cosa. Ok, jugamos con ella y no se me quedan las ramitas en la mano. Es bien importante ver la calidad con la que ustedes están comprando. Pues al final la están pagando. Entonces, mira qué bello se ve esto. Sencillito para mi primer año y yo se lo voy a poner esto. ¡Ay, mira qué bello! O sea, ya veo algo verde y escultura. El próximo año ya me siento como que, ok, ya le estoy agarrando a la cosa. Le quiero meter un poco de color. Mira esta rama. ¡Qué cosa más divina! Y quiero que vean... ¡Ay, es que lo que es la calidad! Quiero que vean cómo este que tiene, el rojo, la bellota, otro tipo de rojo. Y este verde limón, al yo mezclarla con esto, quiero que vean el contraste que esto va a hacer. Mira qué cosa más divina. O sea, que vamos a poner... Y ojo, esto es súper sencillo, ¿verdad? Pero para que vayan viendo que no importa. Usted empiece con algo sencillo y va caminando de ahí para arriba. Para lo más complejo. Bien importante mezclarlo para que parezca una sola rama. Y acá le ponemos la otra. Vamos a doblarla para esto. No está tan fácil como creí. Ya tenés algo que dice en Navidad, un detalle bello que la gente, te garantizo, va a tener que venir a tocar la rama y decir, ¿cómo le estás poniendo agua? Y lo más importante de todo es que estas ramas... Lo que amo de esto es que también las piezas que van comprando, el día de mañana pones esa rama en un florero, el día de mañana la vas agregando un árbol. O sea, traten de comprar piezas que sean multifuncionales, que no solo le vayan en un espacio, sino que le vayan en varios. Y si me preguntan qué es lo que yo me vuelvo loca y que más tengo en mi casa, de verdad que son los nacimientos. O sea, esa es la razón principal por la que celebramos la Navidad. Y a mí me encanta tener recordatorios de estos en cada esquina, en cada espacio, para acordarme que la Navidad representa la libertad sobre la muerte, sobre el pecado. Representa vida eterna gracias al nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Decime qué cosa más linda. No importa si su nacimiento es pequeño o grande. Hay miles de formas en cualquier esquina que lo pongas. Mezclado con algo verde, de verdad que no necesitas más para poder celebrar la verdadera razón de la época. Chau. 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 Gracias por ver el video.